Y ahora que cree llegan buenas noticias desde Londres, el rey Carlos III, quien usted ya debe de saber padece un tipo de cáncer que aún no se ha revelado, retomó sus labores públicas y el primer compromiso público que tuvo en este 2024 ha sido precisamente esta mañana visitando un centro de tratamiento de cáncer, la enfermedad que lo afecta a él y a millones de personas en todo el mundo. Pero Luisa Pulido, que reporta desde el University College Hospital en Londres, nos tiene todos los detalles. Vamos a ver, buenos días. Después de tres meses de tratamiento, los médicos del rey consideran que los avances son alentadores y por ello recibió luz verde para retomar poco a poco su agenda pública. El cariño de sus seguidores lo abrazó nuevamente. Mensajes de pronta recuperación y flores de cariño recibieron al rey en un emotivo y esperado regreso. Este fue un encuentro que cumplió los estrictos protocolos de la monarquía, pero sobre todo estuvo lleno de apoyo, experiencias y resiliencia. El rey Carlos y la reina Camila escucharon testimonios también de las familias que acompañan a sus seres queridos en su lucha contra esta enfermedad y para crear conciencia sobre la importancia de un diagnóstico a tiempo. Este compromiso tiene un mensaje poderoso. Porque eso quiere decir que va muy bien el tratamiento que está llevando el rey. Y número dos, el estar en una asociación con enfermos de cáncer que están igual que él, que él más que nunca entiende por lo que están pasando, tendrá un efecto doblemente positivo porque el rey desde un inicio ha sido muy claro en cuanto a su enfermedad. Y de hecho, cuando él anunció el tratamiento que iba a someterse sobre el agrandamiento de próstata, en el Servicio de Salud Británico se registró un aumento de un mil por ciento. Y el rey dijo, si esto vale la pena, por supuesto que lo voy a seguir haciendo. El monarca también conoció detalles de las investigaciones innovadoras que hace Cancer Research UK. La experta explica qué tipo de rey ha sido Carlos de cara al primer aniversario de su coronación. Es un rey que tiene una gran transparencia en sus actos y sobre todo que ha manejado un antes y un después respecto a su madre para hablar claramente en cuanto a su salud. Y creo que eso es muy benéfico. Ha sido al final un reinado en este primer año que corre de la era de Carlos III. Cero, benéfica en este sentido, porque sí, la salud los ha atacado como a millones de británicos, pero también la forma en que lo ha enfrentado pues ha sido maravillosa. Aunque la apretada agenda del rey no se restablecerá completamente, sí lo veremos más a menudo. Incluso podría cabalgar su propio caballo en el desfile militar con el que se marca su cumpleaños, Trooping the Color, el próximo mes de junio. Regreso con ustedes a nuestros estudios. Muchísimas gracias y desde aquí le deseamos todas las suertes del mundo. Sí, se ve muy bien, no se ha dicho realmente qué tipo de cáncer, como lo decíamos hace un momento, ni cuánto va a durar su tratamiento, pero el hecho de que, como dijeron, ya está saliendo, eso tiene que tener una muy buena noticia.